hola que tal mis amigos como están acá estamos nuevamente empezando mes de diciembre el último mes del año el cual tenemos el deseo de bendecirlos a través de este vídeo agradecerle a todas las personas quienes nos están viendo día con día que nunca nos han abandonado la suerte para mi persona no existe cada una de las cosas se da con un objetivo recordemos que la bendición viene de arriba y así que así como damos así recibiremos gracias de todo corazón estoy diciendo estas palabras sinceramente así que cada día vamos mejorando pero acá va a ir un cuidado de alta tenemos una serie de vídeos con él el cual espero y todos lo miren y vayan al paso de todo lo que está ocurriendo con él mucha gente se ganó el cariño perdón bayon se ganó el cariño de mucha gente el cual está acá para contarles ya fue dado de alta una ambulancia la fue a traer a bayron porque en mi carro iba a venir de incómodo que le explique todo para entonces bienvenido bayon de nuevo aquí a la casa doña silvia también hola buenas tardes buenas noches buenos días depende que ahora están viendo el vídeo y realmente estoy anímicamente muy muy contento que ya estoy de vuelta a casa y que ya todo lo que es mi situación que ha ido mejorando de de más a más verdad yo realmente estoy agradecido con dios y con todos ustedes que nunca me han abandonado y que también han estado presente tanto en sus oraciones en sus palabras como sus ayudas también económicamente yo les quería comentar de que de que como les digo el estado anímico si ha estado muy bien gracias a dios que es lo que siempre me ha fortalecido para seguir adelante aunque obviamente somos humanos si hay momentos de que queremos tirar la toalla va pero gracias a sus palabras a sus consejos y todo pues uno quiere o sea le da más fuerza para retornar y seguir el camino y les quiero comentar algo fíjense de que le comentaba yo acá a nelson de que de que también me siento en el fondo mi corazón bastante triste porque realmente si lo miramos de la de la forma negativa como le decía él de que todo este sufrimiento y todo prácticamente pasaría el largo sería un como de balde verdad les voy a comentar por qué porque y a mí ya me han operado por parte de él y san juan de dios en el rubel ya me han operado de la misma situación y y el hermano pedro y el espinclado de la antigua no porque pero no y no sólo en el lice de rúper y san juan de dios pues ya tampoco en los perdón en el hospital de escuintla ahí también es tú y este último me han operado y cuatro o cinco veces de lo mismo por lo que es la fístula y el intestino y y ahí sí que como me decía mi mamá, que no sé cuál es realmente el propósito de Dios, no sé qué es lo que Dios quiere con mi vida, y ahí sí que yo, como le comentaba a una hermana que me amó y oró por mí, le comentaba que yo quisiera que Dios me hablara a través de su espíritu, y decirme realmente qué quiere que yo haga, porque estoy así en blanco, les voy a comentar también de que, por qué les digo estas palabras, porque fíjense que el doctor, mi situación fue para él bastante difícil, fue un reto para él, también el doctor nos comentó que él ve este canal de Nelson, y ya se volvió un seguidor más, las enfermeras de ahí donde yo estaba también, que le gusta la manera que apoyan, ayudan, y también va como él decía, que uno se gana el cariño de las personas, fíjense de que el doctor lo que hizo fue cortarme la parte del intestino, que yo no lo tenía perforado de esta manera así, ¿cómo se?, horizontal, si no lo tenía vertical de esa manera, entonces tenía como 5 centímetros más o menos de rasgado el intestino, y por ese era del cual me salía lo que son las heces, o el moco, por decirlo así, para la pierna, y ese era el que me causaba demasiado dolor en ese entonces, y ese era el problema principal que yo tenía, y que el cual me habían operado, y no se podía curar. Bueno, ahorita lo que hizo el doctor fue cortarme la parte mala, la parte que yo tenía, lo rasgado, cortármelo, y unirme a la parte del recto del ano, del colon, de las simioides, como quieran llamarle, con el intestino grueso, lo pegaron, pero la situación en el camino, se fueron dando bastantes problemas, y bastantes dificultades, y lo que pasó fue de que ahorita, últimamente, en el tercer examen, en la tercera vez que me quedé hospitalizado, salió de que mi intestino no había pegado al 100%, sino tiene una pequeña fístula, que esa fístula se me volvió a hacer, como la primera vez se me volvió a hacer, y sigo con los dolores ahora, pero, ahí sigue que Dios tiene propósito, y Dios sabe el momento justo, en qué momento me vaya a sanar, yo le comentaba a Nelson, de que viéndolo positivamente, pues, esta operación, realmente, pues, fue de una gran ayuda, ¿por qué? porque ya la operación, ya el intestino, ya puede cicatrizar, con comer bastante proteínas, y una serie de dieta bastante estricta, y también unas prohibiciones que me dio el doctor, para no seguir, porque también en este examen, se dieron cuenta que yo tenía piedras en la vesícula, entonces, no puedo enojarme, y tengo que controlar muchas cosas, y no comer grasa, para que eso no pueda seguir creciendo, o agrandándose, porque ahora, dice el doctor, de que no pueden hacerme una poslapa, se le llama, una, una operación de todo el estómago, pero yo le comentaba, a Nelson también, y a mis papás, de que yo tengo la fe, y la certeza, que ahora, con la dieta, y el tratamiento, pues, y espero en Dios, de que ya mi situación, quede sana, el 100%, verdad, y, siempre, tenerlos a ustedes, presentes, y, ahí sí que, les agradezco con todo mi corazón, todo lo que han hecho, créanme, de que, para mí, pues, también ha sido, muy bonito, todo lo que, lo que he vivido, lo que he pasado, porque, he conocido, un montón de personas, que, que me han ayudado, con sus palabras, económicamente, y, siempre han estado, al pendiente de mí, y, yo también quería, darles mi número, por si, que algunos se querían, seguir comunicando conmigo, pues, acá está mi número, para, para cualquier cosa, que ustedes deseen, al igual, si no, se pueden comunicar conmigo, pues, le agradecería, que también fuera, a través de Nelson, a través del canal, que ellos siempre, están al, al 100% conmigo, comunicándose, llamándome, cada rato, como sigo, como estoy, siempre, al pendiente, y, esa es mi, mi situación de salud, ahorita, mi situación de salud, no está al 100%, todavía tengo la fístula, todavía me drena, todavía me duele, pero, gracias a Dios, pues, mi situación, va a ir mejorando, a través del tiempo, gracias, bueno, en resumen, a mí me costó, un poco, entender, yo quiero, a raíz, de lo que tiene, Bayron, es producto, para empezar, la bala, verdad, que Dios, perdone, a las personas, que lo hicieron, prácticamente, es que, le reestructuraron, todo el estómago, el cual, el problema, ya fue, en el intestino, cuando nosotros, agarramos el caso, podríamos decir, el intestino, es, esto, podríamos decir, mis dos brazos, y, estaba, rajado, verdad, acá, así, acá, en medio, no sé si, la cámara, me lo va a captar, en medio, la operación, esta, la solución, fue, botar ese pedazo, y a unir aquí, así es, verdad, pero, en el camino, esto, no se pegó, completamente, bien, quedó, una pequeña abertura, el cual, es la que le produce, el pus, que le viene saliendo, en la pierna, actualmente, estaba controlado, pero, Byron, tiene un cartel, puesto, acá, porque, a él, ya no le, incluso, hace ese ejercicio, con el, con las manos, con un aparatito, que él me mostró, para sacar, de nueve años, de estarse inyectando, a él, ya no le encuentran, porno, así que, en la pierna, aquí, donde sea, a él, ya no le encuentran, tú, de hecho, hasta, anestesiólogos, eh, el, todas las enfermeras, experimentaron, ahorita, conmigo, si pueden ver, mi brazo, lo tengo morado, eh, las partes, de acá, de todo, estaba, verdad, porque, realmente, probaron, de todas maneras, no me hallaron, también, pusieron, lo que es, su catéter, acá, catéter, pero, el catéter, no puede estar, mayor a 20, 15 días, entonces, como ya me habían, puesto, perdón, de este lado, y acá, entonces, ahora me lo colocaron, en el brazo, que esto lleva, una manguerita, que va directamente, al corazón, es una situación, bastante delicada, pero, pero, ahí sí que, con, con, ayuda de los enfermeros, y el doctor, pues, ellos me tienen controlada, lo que es esta situación, eh, cabe recalcar, que, acá, en el puerto de San José, también, habrá, o hay, un médico, quien está controlando esto, así es, porque, lo indicaban, no traerlo, pero, no había de otra, sino, como le van a inyectar, los medicamentos, a Baj, entonces, eh, Byron, sobre la abertura, a él, le informaron, de que, con, consumir proteínas, que más, para, pues, con la dieta, eh, lo que es la leche, en sure, me la, me la recetaron bastante, eh, en sure, o en sure, como le, como le, es, eh, también, lo que es, bastante proteína, y, y la dieta, que sería, cero grasa, eh, sal, sal blanca, solo sal morena, y, lo que es, eh, perdón, azúcar, azúcar morena, la azúcar blanca, me la prohibieron, definitivamente, y la sal, verdad, entonces, así sería, una dieta, que, que sería, no sé, cuando, cuando vaya a terminar, pero, ahí sí que, yo, obviamente, pues, estoy poniendo, todo de mi parte, y todo lo que yo, al doctor, para mejorar, mi salud, verdad, ok, bien, entonces, sí, entonces, eso es lo que, está pasando, con él, yo, sinceramente, por un momento, pues, me, me sentí triste, porque, sinceramente, ya tocamos, fondo, ya, económicamente, ya, llegamos a un límite, pensaba, publicar este video, de segundo, pero, voy a publicar este, primero, y después, el de los, ingresos, de dinero, ahorita, él, está en su casa, pero, está bajo observación, y, este lunes, ya, tienes que ir a tu cita, otra vez, con el infectólogo, sinceramente, yo, sé que, en un momento, pues, vamos a tener una salida, él, en resumen, él, está aquí en su casa, pero, no al cien por ciento, verdad, si podemos decirlo, de esta manera, no saben, la cantidad de personas, quienes han ayudado, muchachos, saben, y cómo fue, que llegamos, al principio, cuando era la meta, de los ochenta mil, que costaba la operación, duplicamos, hasta casi, que nos vamos, a la siguiente cantidad, porque ahorita, ya rebasamos, los doscientos mil, que sales, ya recaudados, para bailo, entre cuentas de GoFoM, y cuentas directas, entonces, esta es la tercera vez, que él asiste, al mismo hospital, ya de aquí en adelante, se tendrá que ir al Ix, pero de la zona nueve, que logramos controlar, un pase, pero si en caso, esperemos, no ocupar, esta oportunidad, que tener, yo le pido a Dios, no ocuparlo, saben por qué, si, si lo ocupáramos, es por una emergencia, entonces, esperemos, que con la medicina, el tratamiento, todo que le está dando a Bayer, pues controle, todo lo que a él, le está pasando, y se le logre pegar la operación, fácil sería decir, por qué no lo abren, y lo vuelven a unir, explicarle, por qué no te pueden tocar, me está comentando el doctor, de que, mi situación en el estómago, cuando él me abrió, está, se asombró bastante, verdad, ya que mis órganos, están revueltos, no están donde deberían de estar, y también, no sé si ustedes, han visto las tripas, de alguna, de una gallina, están pegadas, entonces, hay un líquido, que, que eso hace, que las tripas se amarran, entonces, lo que hizo el doctor, fue de, cortarme todo eso, porque yo tenía todo, congelado por dentro, tenía carne adentro del estómago, y tenía todo, todo pegado, entonces, me dijo el doctor, de que, realmente, ahorita, nadie me puede tocar, nadie me puede abrir el estómago, lo que le comentaba, una poslapa, se dio una abertura, directamente en el abdomen, porque, sería el motivo, para, ahí sí, que, morirme, o, suicidarme, como, como lo quieran llamar, verdad, ahí sí que sería, de esperar, la voluntad de Dios, que sane, y esperar, de que mi cuerpo, sane al 100%, para otra operación, como esta, o, otra operación, similar, porque, ya sería, de que mi cuerpo, ya, ya topó también, al límite, ya está en el límite, de que, si me vuelven a operar, otra vez, pues, ya, ya sería, para, para morirme, me dijo el doctor, ni aún, el mejor, podría, operarme, ahorita, entonces, esperamos en Dios, buscar, y nos llegue esa ayuda, del extranjero, para más adelante, poderme ir, y operarme allá, y, siempre, cumplir, mi sueño, y mi deseo, verdad, de quedar al 100%, y, él me comentaba, si ahora, antes del año, antes de los 6 meses, lograba, cerrar mi intestino, al 100%, si habrían posibilidades, de volverme a operar, para yo quedar al 100%, verdad, pues, esa es la situación, y eso es lo que le quería comentar, entonces, eso, esto está pasando con él, gracias, por todo, créanme, que hay muchas personas, que me, me mandaron contactos, de, de, canales, de televisión, de la embajada, de diputados, pero, ninguno, he tenido yo, respuestas positivas, incluso, ni leen mis mensajes, entonces, no, solo una, un, una fuente, me contestó, pero, me dijo que, lo que queríamos, que era la visa humanitaria, estaba fuera de su alcance, entonces, que pena, verdad, pero, nosotros estamos acá, dispuestos a ayudar a Bayre, nos despedimos, y hay otra serie de videos con él,